Hola, soy De Vigilio, bienvenido a mi cocina y vamos a preparar chuleta de cordero al horno, plato de los amigos de Corderés que es buenísimo para estas navidades o para hacer eventos familiares o de amigos así que vamos corriendo, le vamos a dar un toque diferente y vamos a entrar en mi cocina Bueno chicos, veis que hemos hecho en un mortero 4 dientes de ajo y razmoren que es una especie de Uzbekistán, pero que no tenemos, añadimos romero y lo que vamos a hacer es majarlo bien Cuando tengamos un poquito majado, añadimos aceite de oliva, ya sabéis, aceite de oliva lo es el aceite de los campeones, un poquito, vamos a añadir el picual, que da un sabor atomatado y un poquito de sal y lo que vamos a hacer es majarlo bien Bueno, ya tenemos en un bol las chuletillas de cordero, vamos a añadir el majado y lo vamos a mezclar y lo vamos a dejar en el bol más o menos unos 20-25 minutos vamos a untar bien todas las chuletillas y vamos a tener unas chuletillas de cordero riquísimas y diferentes hemos cogido una bandeja del horno, hemos añadido en la base patatas panaderas con un poquito de pimentón de la avena y añadimos nuestra chuletilla de cordero precalentamos el horno 10 minutos a 200 grados cuando tengamos precalentado el horno mirad, pero ahora lo vamos a hacer, metemos la bandeja con mucho cuidado y lo dejamos entre 20-25 minutos más o menos a 200 grados y vamos a tener un plato espectacular para estas navidades o para los eventos con amigos o familiares así que vamos a ver cómo nos va a quedar este plato mirad chicos qué plato más rico nos ha quedado fácil, sencillo y para toda la familia